Primero, muchas gracias. He tratado de cuidarme al máximo. Esto es una disciplina, el fútbol, y trata uno en la alimentación, en los entrenos, seguir cuidándose. Y eso ha sido en esa parte. ¿Qué le pudo decir a estos jóvenes? Sí, ya están muy cerca. Seguramente hay unos que ya lo han vivido, pero están cerca. Es tener paciencia, es tener de pronto los pies sobre la tierra y entender que es una transición que se necesita para crecer, para madurar. Porque cuando uno viste la camiseta de la selección, hace eso. Madura un poco, crece un poco porque te toca enfrentar países diferentes. Te encuentras con los mejores jugadores nacionales. Y creces en los entrenamientos, creces en los partidos. Y eso te suma para que cuando llegues al plantel profesional sea un poco más fácil adaptarse a jugadores que con la experiencia que vienen jugando a nivel profesional. Sea más fácil adaptarse a eso. Harrison, ¿su momento más feliz en el fútbol es lo que estamos viendo? Ese eje cafetero, 2005. ¡Qué maravilla! Nosotros con Lili, que lo cubrimos, la pasamos espectacular. Sí, esos momentos únicos. Creo que eso que vivimos ahí en el eje cafetero fue muy bonito. Aparte, como te apoya la gente, el grupo que teníamos, la verdad sabíamos y empezamos a confiar desde el primer partido que ganábamos, que íbamos a hacer cosas importantes. Y como los jugadores que estábamos, la mayoría ya estaban en la profesional, ya tenían un poco de recorrido de alguna manera. Veníamos de jugar selecciones menores, de sus 17. Entonces, sabíamos que íbamos a hacer un gran papel. Y bueno, a poco fuimos dándonos cuenta que podíamos ganar ese título y gracias a Dios se logró. Es que yo me acuerdo, era un bambino en esa época, por supuesto. Otro bambino. Otro bambino. Pero yo me acuerdo que esas sensaciones... Pás que a usted sí se le nota en los 30, casi 40. Es que las gafas ya me dan un... Bueno, pero yo me acuerdo que ese equipo, después fue la sensación en el país, me acuerdo que mi papá me llevaba al Campín y la gente después de ese sudamericano, iban solo a ver a Toja. ¿Seguro de Juan Carlos Toja? Toja terminó siendo titular. Que era una locura. O sea, la gente iba al Campín a ver a Toja. O sea, me imagino, Harrison, que después de ese sudamericano, la vida de ustedes cambió totalmente. Sí, sí, total, indiscutible. Eso, lo que tú dices es cierto. Con Toja se vivió eso, con Hugo Rodallega lo mismo. Guasso. El mismo Guasso. Claro, fueron nombres que empezaron obviamente a sonar. Ya llegaron al club obviamente con una experiencia, con un título que eso ayuda, eso lo ayuda a crecer a uno, le da mucha confianza y ya empezaron a irse. Ya sabíamos que venía el Mundial y que seguro venían oportunidades para poder salir al exterior porque ya se escuchaban cosas en medio de eso. Pero obviamente eso se logra día a día. Eso no se logra antes de empezar un torneo, sino ahí mientras vas yendo y vas viviendo cada situación y vas disfrutando. Porque ante todo, cuando uno tiene la camiseta de la selección hay que disfrutar ese momento. Ese momento es para disfrutarlo, para entregarse, sí, como tal, pero disfrutar de ese momento. Y más que lo van a vivir acá en Colombia, que la gente los va a apoyar y que van a sentir ese calor que uno necesita. Harrison, hablábamos hace un rato respecto a la importancia y el objetivo de estas categorías. Y concluíamos la importancia de formar, pero también de ganar. Para ustedes, ¿qué enseñanza les dejó? Ese sudamericano, ese proceso con Eduardo Lara, pero también en sus carreras, ¿qué representó el haberse colgado la medalla de campeón de sub-20 de la Confederación Sudamericana de Fútbol? Sí, es cierto. La verdad que ahí nos empezamos a dar cuenta de que Colombia tenía mucho talento, de que ya nos podíamos ver de igual a igual a Argentina, con todo el respeto que se merece, a Brasil. Pero teníamos un grupo que confiamos mucho en el talento, que confiamos mucho en la jerarquía que mostramos en ese torneo, a pesar de la corta edad que teníamos. Creo que cuando nos tocó ese sudamericano, a cada equipo siento que le mostramos nuestra jerarquía, le mostramos el querer ganar, la ilusión que cada uno tenía a su corta edad, de querer un poco más, de que no nos habíamos puesto techo en ningún momento, que queríamos cada vez más, que sabíamos, no habíamos visualizado en el Mundial, que en ese tiempo era en Holanda, y queríamos ir, obviamente, paso a paso, pero con esa jerarquía fuimos construyendo un gran grupo que nos dio esa posibilidad de creer que podíamos venirnos a Brasil, a Argentina, de todo a todo, y creo que así lo hicimos siempre. Y colgarse esa medalla, siempre como te digo, un título en selección siempre es importante, independientemente de la edad, creo que era lo que más buscábamos y queríamos al vivirlo acá en Colombia, y ya ahí para allá, como te dije, todo eso sirvió para que cada uno de nosotros creciéramos y pensáramos y ilusionáramos a cosas mucho más importantes en nuestra carrera. ¿A qué sabe la gloria cuando uno regresa a la casa campeón con la camisa de la selección, cuando es el orgullo de papá, mamá, de hermanos, de la novia, de los sobrinos, de los primos, de los abuelos, del vecino, del papá que se asoma y dice este es mi hijo. Sí, eso es totalmente diferente y además por la edad, créeme que uno cuando está un poco más joven disfruta más esos títulos, no digo que cuando estés como profesional no lo disfrutes, sino que todavía sos muy maduro en muchas cosas y eso te va ayudando a crecer, pero eso, el ver orgulloso a tus papás, la misma cuadra donde vivís, que te reciban, eso es muy... ¿De qué barrio eres tú? ¿En qué barrio vivas en ese momento? En ese momento estaba viviendo en la nueva base, en Cali. ¿Y cómo te recibió el barrio? Bien, bien, siempre uno llegaba y estaban las banderas en las cuerdas, entonces son cosas bonitas que te marcan y te dejan y porque también me tocó vivirlo antes, en el barrio donde yo nací, que es Primavera, y también me recibieron de la misma forma, ya soy 17, entonces esas son cosas que quedan contigo porque es como el cariño que te muestra la gente y de verdad es lo más bonito. Harrison, donde hay muchas maneras de salir campeón, pero cuando uno sale campeón con historias tan fantásticas como ganarle a la selección de Messi, como ir perdiendo 3-1 con Chile, con un tal Matías Fernández figura, se va a la luz en el centenario y ganan 4-3. Cuando en Manizales, Hugo Rodallega le da por hacer un gol de chilena. No solamente fue un título, fue una maravilla, se rompe el récord y todavía no se ha igualado de Galetti de 11 goles, marcó 13 goles Hugo Rodallega en ese torneo. Fue una maravilla, un espectáculo, no solamente fue un título, fue un espectáculo tremendo que vivió el país. La verdad sí, o sea, fue desde el inicio, con Bolivia, con Bolivia perdiendo 1-0, y que lo goleamos, el gol de Chalaca, ahora sí le ganamos 1-0, con el gol de Hugo, Argentina cuando entraba Messi, que era jodido, Argentina tenía un gran grupo, que venía con todas las selecciones desde el principio, que nos conocíamos hacía mucho, pero sí, siempre estaba ese plus, esa cosa extra que nos dio ese título, y como te decía, cada partido nos fuimos dando cuenta de que se podía, de que iba a ser nuestro, y cuando está la gente ahí al favor, porque en realidad el eje cafetero nos acompañó donde íbamos, entonces todo fue redondo, ese partido de Chile que nos cogió así de la nada, y sobrepodernos a eso, también nos dio ese aliento y ese plus más para seguir adelante, y bueno, todo creo que fue muy redondo, y gracias a Dios pudimos conseguir ese título. Claro, y todas las selecciones tenían figuras, usted me dice Venezuela, Lobo Guerra, No, Tremendamente. Seijas, Antonio Valencia en Ecuador, toda la figura. Es que mirando la nómina, a ver, el portero era Libi Zarenas, Carlos Abella, que era el suplente, Carlos Abella, que después jugó con el Will, y un tal, no sé si lo conocen, un tal Ospina, David, claro, David estaba muy chiquito, estaba muy chiquito, pero estaba ya David Ospina, o sea, corrompida, Casierra, Casierra, Casierra lateral izquierdo, que curiosamente, yo no sé por qué Lara no lleva, a Minía, que era el que venía a las de sus 17, ¿no? Era campeón, si no estoy mal, Casierra ya fue campeón de Libertadores, con un secante, o sea, tenía ya unos quilates, como para ser titular, aparecía ahí, Harrison Morales, que era un central del Quindío, un tal Cristian Zapata, que creo que se conoció, del Deportivo Cali en su momento, y pasó a Ludinesio, y Juan Camilo Zúñiga, Carlos Valdés, o sea, esa es solo la defensa, solo la defensa, hay un equipazo, un tal Abel Aguilar, por eso les digo, que muchas veces, es pegarle a los jugadores, que van a crecer, esta sub 20, por ahí usted llama a Pedro Pérez, que creía, y le va muy bien a la sub 20, pero si Pedro Pérez no llega, a trascender en el fútbol, no sé qué tanto le sirvió la sub 20, si, mire, seguimos, un tal Abel Aguilar, un tal Freddy Guarín, un tal Sebastián Hernández, un tal Daniel Machacón, que jugó mucho en Junior, un que era el Cristian Camilo Marrugo, Juan Toja, Juan Carlos Toja, un tal Edwin Valencia, de selección, jugadorazo, un tal Harrison Otálvaro, que pasó por muchos equipos, ese no lo recuerdo, ese no me acuerdo mucho, un tal Falcao, un tal Dair, un tal Huason, un tal Hugo Rodallega, una locura. ¿Qué se lo piensan? De ese grupo, quizás el que no, el que no estalló, como se esperaba, Libis Arena, uno siempre que entrevista a Libis, termina llorando, es un dolor, de verdad, porque él sabe que tenía todo, para estar a la altura de ustedes, y si no pudo, fue por otras cosas, que no tienen que ver con público. No, pero Harrison, ¿cómo era ese grupo? Porque ahora los vemos todos, como unas grandes estrellas, pero ¿cómo eran ustedes, en ese 2005? No, pues obviamente, estamos muy jóvenes, muy niños todavía, y ahí íbamos creciendo, lo que pasa es que hicimos un buen grupo, porque tuvimos viajes, la selección, no sé si lo hace ahora, hacía como viajes, partidos, entonces programaban 15 días, una semana, y compartíamos ya como grupo, obviamente había jugadores, bueno, que hizo en los micrositos, algo así, lo hacían en las menores, el profe Lara buscaba hacer eso, nosotros estuvimos, después nos tocó ir a Corea, jugar torneos, estuvimos en España unos días también, y tratábamos como eso, de hacer grupo, hay veces Falca, creo que era uno que no podía mucho ir, porque estaba ahí, pues en su furor, pero siempre tratábamos de eso, ese grupo, y estábamos jóvenes, crecíamos, ahí no había como, con cero envidia, o sea, todos estábamos en la misma, en la misma sintonía, hacia el mismo, hacia el mismo destino, que era poder conseguir el título, y desde el principio, nos propusimos, cada día nos cuidábamos, el profe era muy disciplinado, con los, creo que con los teléfonos, era muy disciplinado, con las horas de dormir, y nosotros, la verdad, pues muy juiciosos con el tema, y creo que todo eso sirvió, en su momento, porque estamos muy jóvenes, y somos muy maduros, en muchas cosas, y necesitamos, de alguna manera eso, que ahorita sé que ha cambiado, pero bueno, todo sirvió para eso, para lograr ese título, y no faltó la polémica, para los que creen, que todo funcionaba perfecto, ¿cuál es? Hugo Rodríguez, estaba castigado, estaba por fuera de la selección, Dayro llegó, Dayro, por eso no entendí, cuando te acuerdas, una selección, que vino después, la de Edwin Cardona, que finalmente no, Edwin Cardona, la sacaron una semana, antes del mundial, el mismo técnico, y a mangas cobadas, ¿por qué? porque le pidieron, me lo contó a mí, Lara en un programa al aire, por eso lo cuento, le pidieron, fin de semana, faltando una semana para ir, no estaban concentrados, con el mundial, genios y figuras, y con Lara, Lara era, tenía que, lo acabo de decir, no pueden jugar, con los botines de colores, ¿no? a veces no, ¿cuáles eran, no mentiras, ¿cuáles eran las reglas, que se pueden contar? más allá del teléfono, igual, eso ya pasó, y ya, creo que algo, lo del teléfono, era fijo, yo no recuerdo, él lo dejó, lo permitió, hasta que pasó algo, y como que lo empezaron, a quitar, lo de las camisas, que había que estar siempre, por dentro, la camisa, las vendas, si no tenías, había multa, como cosas así, pero, pero él, él era muy flexible, esas cosas, eso era como, lo, lo, ¿el arete se podía? no, el arete no se puede, eso lo aprendió muy bien, Harrison, los guayos, los guayos tenían que ser negros, pero él después, ya empezó a entender, un poco, llegamos al mundial, y ya, él dejó guayos de color, no hubo problema, pero sí, siempre, él fue muy, disciplinado en su momento, ya ha cambiado, porque yo lo viví ahorita, en el Once Caldas, y ya entendí un poquito, todo cambia en realidad. Y de esta generación, dos mil veintidós, Harrison, ¿qué futbolista lo ilusiona? Por su experiencia reciente, por haber enfrentado, incluso algunos, en el último tiempo, ¿qué jugador lo ilusiona, de esta generación, su veinte, que hoy debuta, en condición de local, contra Paraguay? Yo no conozco mucho, porque en realidad, yo el fútbol, desde que dejé de jugar, he estado como que casi no miro, la verdad, casi no lo veo el fútbol, porque... ¿Te da duro? Sí, me da duro, me da duro. Yo entiendo ese sentimiento, perfectamente. así, porque sentí que podía, pero pues, por situaciones, por negocio, por el tema que el fútbol ha cambiado, ya el jugador, un poco, un poco de edad, se ve diferente, entonces trato como de, de enfocarme en otras cosas, y, y verlo poco, pero sé que me pareció ver un jugador del Cali, que es como un delantero, un extremo, no sé, un blanquito, flaco, Luna, que me parece muy bueno, me parece que, que es muy buen jugador, me parece que tiene mucho talento, que me gusta de él, que es un jugador que va siempre hacia adelante, y eso se lo aprendí un día a Osorio, cuando me llevó a Nacional, me dijo, ¿por qué me ha llevado? Me dijo, porque del 100%, el 90%, de tu control, va hacia, hacia, hacia el frente, y lo mismo veo en él, creo que es un jugador que siempre va, que a pesar de su edad, siempre tiene esa, esa jerarquía de ir hacia adelante, y me gusta mucho eso. Oye, qué tan difícil fue tomar la decisión de decir, hasta acá voy, no voy más, no juego más, y te lo pregunto, ¿por qué? Porque quería preguntarte, por un hombre que conociste en el suramericano, que era un chiquitín ahí, que decía la camisa de Argentina, y que 17, casi 18 años después, se convirtió en campeón del mundo, a los 30 y punta de años, dándola hasta el final, en cada uno de los partidos que disputó Leo Messi. No, eso ya es, no, no, de Leo, qué puede decir, yo siempre lo he dicho, es mi ídolo desde que lo conocí, y siempre lo será, como en Colombia, para mí será Falcao, pero, pero no, Messi sigue demostrando, y lo seguirá demostrando, lo que es él, creo que es, es alguien único en el fútbol, creo que como él, yo no eres, seguramente, no sé, y es admirable, es admirable lo que le ha hecho, y es que se encuentra también, que hay jugadores, no solamente Leo, creo que Vidal, también es un jugador, ya con bastante edad, que hay bien, ahora está Marro Huacán, Colombia, hay jugador Adrián Ramos, que no solamente es, un jugo que volvió, un jugo que volvió Darwin, que vino ahorita a la mecha, entonces, creo que se puede, hay jugadores que, yo tuve un buen año en Manizales, y quise continuar, y por eso no, no fue fácil, como tomar la decisión, pero, pero, lo evité por lo mismo, porque entendí que el fútbol, se ha vuelto un poco más de negocio, hacia los jóvenes, creo que, que miran más y está bien, o sea, eso es perfecto, pero que, que tengan eso, o sea, que lo vean como negocio, pero que, que vean en la persona, un buen jugador, que haya límites, que haya límites, que no sea solo, que haya buen talento, que haya un compromiso, que entiendan, que el fútbol, no solamente es un talento, sino entender, jugar fútbol, porque muchas veces, creen que el que se saca, o el que dribla, solamente, no, el fútbol hay que entenderlo más, no solamente, no es individual, sino es colectivo el fútbol, y siento que eso es lo que, que por ahí tienen que mirar, ahora, que no solamente es un negocio, sino que, que, que lo vean como, como algún espectáculo, que requiere de un, un grupo, y un talento especial. Bueno, pero decía Mayer, ahora cuando se cruzaron, que no dejabas de jugar, es el fútbol, y que te mantiene también así, y que te mantiene bien físicamente, que parece que fueras para concentración, o no? Sí, no, sí, yo todavía juego, inclusive me lo encuentra él, sí, veces no, él no se mete, a eso es porque hay grupos, hay, hay partidos donde hay un poco más de joven, de pronto que te pegan un poco más, y él no se anima, pero la magia, todavía juega demasiado, tú no es jugar, y juegas con él, y juega demasiado, ya obviamente, ya un ritmo más tranquilo, pero sí, y yo sí, yo mantengo, que me invitan un torneo, un partido de sintética, yo voy, me gusta jugar, y siempre, mientras pueda, mientras no me moleste nada, y como yo me cuido, yo voy y disfruto. Voy. Muy bien, intacto, ¿la cuenta Carlos? Sí, no, no, a mí me mató la noche, descansar, dormir bien, a mí me mató fue la noche, la antidieta de eso, no, a mí me mató fue la noche, porque era un lateral, con una profundidad, pero dijiste tronco, claro, como muchos, pues Harrison, queríamos saludarte, conocer un poco más, de tu experiencia, apoyar a esta selección, que no queda de otra, oír la realidad, un jugador menos, Indurambo, en todo esto, pero hay que, hay que buscarlo, hay que intentarlo, en un grupo muy complicado, teniendo a Brasil y Argentina. Sí, pero ahí se, se da dar cuenta, ¿no? Se empieza a dar cuenta, desde el primer partido, cuando tiene su grupo, y esto le va a ayudar, porque puede que, que muchos de estos jugadores, que hoy están ahí, sean nuestros jugadores, de la selección, más adelante, como pasó en la generación, de nosotros, entonces nada, aprovechar ese momento, disfrutarlo, y entregarse al máximo, están de local, y ojalá puedan, independientemente, los rivales que tengan, volver a coronar campeón. Ojalá te enganches rápido. Es inactible, esa selección del 2005. Y ojalá te enganches, otra vez con el fútbol, te entiendo perfectamente, porque uno, a veces con cosas, que quiso tanto, que te apasionaron tanto, tiene que hacer un corte, alejarse, tomar una distancia prudente, pero vas a volver, estoy seguro. seguro que sí, es algo que me gusta. Te tienes que enganchar otra vez. Pero Harrison, se ve, a ver, metido otra vez, en el fútbol, no sé, en alguna parte, de entrenador, le gusta de pronto, otro camino que muchos jugadores han tomado, que es el micrófono, algo así. ¿Cuál es el plan B? Sí. ¿Todo sabes que a mí algo que... Plan B que termina convirtiéndose en A. Algo que a mí me gusta, a mí me gusta más como la, o la parte administrativa del fútbol, o si voy a hacer algo, ahí práctico, hacia el fútbol, es con los jóvenes. Que inclusive nosotros tenemos un centro de entrenamiento, y allá hacemos como personalizados en niños. como más en trabajarle en lo personal, a lo específico, pero por su posición. Es más como eso, como ayudarle en la parte técnica, que fue muy fuerte, como en los controles, como el control pase, como en... Ya porque en las decisiones, cada quien. Pero yo por ahí me puedo ver, pero la parte como administrativa, hacia el fútbol, hacia el deporte, o formar algo con niños. Sí, pero yo te pregunto, ¿alguien te ve hoy en televisión, y dice... ¿Cómo habla de bien, Jarros? ...cómo juega, y te suena ese teléfono, y te dice, ¿cuál es un añito más? ¿O eso ya es una decisión tomada? No, ¿sabes qué tuve? Tuve la oportunidad de ir a jugar a segunda, en Llaneros, me llamó Gerson, el semestre anterior, y este me llamó, Nernando Ángel, y... pero pues yo le dije que no, que... que ahorita pues quería, como lo que dice, y todo, o sea, de tomarme como ese tiempo, ya jugar, me gustaría, si tenía que jugar, jugar en la otra vez, ya nada, ya no lo iba a hacer. Y entonces más bien, me tomé como ese tiempo, y nada, esperar, con la ayuda de Dios, qué pasa, qué va pasando, y yo trato de disfrutar cada día, lo que esté bien. Bueno, pues de verdad, que muy rico saludarte, gracias por venir, por estar aquí con nosotros, que te vaya muy bien, que sea un gran año para ti, para tu familia. No, muchísimas gracias. Pausa y venimos.